muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de a space for the unbound episodio número 9 y como sabéis y si no pues os recomiendo que lo miréis en el episodio anterior bueno descubrimos que había pasado con la señora que quemó este este centro vale como es aquí quemado estaba una vez más raya había intervenido había hecho olvidar quién era esa persona por fin logramos ayudarla pero todo hace indicar que bueno pues se raya por lo que sea cuando alguien le dice algo que no le gusta o hace algo que no le gusta e intenta como borrarlos no como que borrar borrarles la memoria y un poco parece a menos está haciendo ahora con el lulu con la compañera que está con nosotros ahora así que vamos a ver hacia dónde tenemos que seguir concretamente ahora lo que nos dice es que tenemos que ir a ver al dueño del supermercado y eso es lo que vamos a hacer voy a hablar con la gente de por aquí primero antes que nada por si acaso la paz sea con la señora puspa y también contigo para aquí vemos como hay diferentes religiones que supongo que bueno pues es un poco lo que pasa en indonesia no que debe estar el catolicismo y el hinduismo y bueno varias religiones que conviven sin problemas parece ser no la destrucción del centro comunitario sería la peor para alguien como yo ya nadie quiere apoyar a su amistoso payaso de barrio este tío supongo al final tenemos a trago por él dicen que los niños de hoy en día tienen miedo de los payasos que será del humildo fue en estos tiempos inciertos bueno yo voy a ir hablando con todo el mundo por fin se ha apagado el fuego pero ella todavía no está has perdido algo buenas atma acabo de perder a mi chica vaya lamento escuchar eso si tío ya la extraño se asusta fácilmente desde que la conocí está claro que es tímida huirá si te acercas a ella o como añoró sus hermosos ojos la cinta roja alrededor del cuello su pelaje impecable y su fuerte pico hostia vale y espera 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 no estás hablando de tu novia no es más importante que una novia perdí a mi pata a la hemos visto se escapó por la conmoción en el centro comunitario el fuego y la multa le hicieron huir mi pobre niña espero que vuelva pronto pero bueno de momento por aquí nada vamos a ver al de la tienda está abierto el tío budi debe de estar dentro este es el 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 le pasa la tienda algo no va bien no estoy segura de que pero deberíamos tener cuidado si todavía tienes algo más que hacer hazlo primero vale le iremos a ver al tío budi tenemos tengo que hacer algo más dejadme antes investigar bien pero mirar si me queda algo por hacer nada mierda ah vale hay que intentar bloquear el camino el pato ha ido hacia el callejón por eso cuando puse bien el 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 tío este el espantapájaros creo que nos ha ayudado eso a ver si la ha visto la señora puspa ya está bien eso espero a ver si ha vuelto con él no mirado a cuidado porque me mira ese pato me mira curioso no le puedo dar nada vale se ha enamorado del señor este acariciado se ha encontrado con ese perdió puedo pillarlo pero no lo puedo pillar vale creo que este ya si está aquí mi niña ha vuelto a casa que te gusta ese hombre no no mi pobre criatura vale será un logro realmente no que no era para mucho más el perro encontrado como míralo el perrito quién es un buen chico debería hacer que vaya para allí se ha ido ahora podemos ir a mirar por ahí y bueno mira un gato es nuevo te suena que dentro de la caja de generador al perro vale le llamaremos caudillo me niego tío espero que no tenga que ponerle a ninguno caudillo vale pues he encontrado a uno o sea que el perro era solo para eso mira que chup y estos oye va a ser al festival de lintan claro que sí estoy emocionado por ver el que bo bule este año de qué no conoces el que bo bule los niños de hoy en día están muy alejados de nuestra cultura oye yo sé lo que es el que bo bule y soy joven entonces por qué no se lo explicará tu amigo atma no te quedes ahí sin hacer nada vamos espera quiero saber lo que es el que bo bule quieres decir que no lo sabes los niños de hoy en día para ya que hubo le es una raza encantada de búfalo propiedad de la familia real su piel blanca y rojiza le valió el nombre de bule en la primera noche del festival de suro se hace desfilar al búfalo y se hacen ofrendas a cambio de la fortuna y las bendiciones del búfalo para el resto del año vaya puedo pedir una novia incluso aún como tú puede conseguir una novia con la bendición del que bo bule qué burlas de mí verdad yo también quiero entrar en una buena universidad y mi deseo es no es tan ambiciosos sólo quiero hacerlo bien en mi próximo examen es bueno tener algo que desear suelte cuando se es joven día tú que deseas no ser tu tía creo que una buena carrera en el futuro estaría bien y yo quiero es suficiente verdad vamos está bien está bien ya voy bueno pues nada una conversación muy interesante y hemos encontrado un nuevo camino bueno eh cuidado salsa de soja dulce de lima entonces me quedan de ojo eh que me quedan sólo cuatro en cambio de las letras me quedan dos aquí no hay nada más veis a lo mejor si me hubiera ido sin sin eso no lo hubiera conseguido todo esto que estoy pillando aquí a ver dónde voy por aquí eh y este firulais bunhill fran venga fran estoy yendo a sitios nuevos ojo ojo que aquí hay más jodillo que mod yasuke yasuke pequeña nueva tío que guay donde estamos del mapa ah mira estoy acercándome a lo del río que guay orilla del río sí señor sí señor vamos a tocar yo creo que aquí no hemos estado nunca no sé si antes podría haber ido algún momento creo que no digo ojo soy ozo mi amada esposa cómo has podido hacerme tanto daño mira otra copivir una vez cláurica que funciona no tengo el subir de cuenta para cantar en público vamos a seguir mirando oh mira hostia otra vez el de la el de la camioneta ahora qué le pasa tío primero una rueda pinchada ahora el motor ha dejado de funcionar este festival de linktang está maldito necesitas más ayuda no no está bien necesito un descanso extra de todos modos la vieja camioneta averiada sería una buena excusa dejaré con ello a lo mejor más hasta adelante no vale pues ya hemos hecho todo lo que creo que podíamos hacer ahora y vamos vamos para adentro ahora sí ya hemos encontrado al pato y también hemos descubierto nuevas zonas con el gatito ese también que está en la caja que el perro no dejaba salir venga vamos allá no sé imagino que cambian un poco los escenarios y no te dejan terminar espero no haberme dejado algo importante aunque seguro que sí míralo aquí está este está raro también ¿no? ah bienvenido ¿qué quieres comprar? hola tío Woody ¿has visto a Raya hoy por casualidad? oh no Raya ah este también ya le ha hecho algo ¿no? uff está también otra vez esto tío Woody espabila ¿dónde está tu hijo? ¿por qué no ha ido al instituto? hijo yo no tengo ningún hijo pero aquí primero señor Aung ahora Puspa y ahora tú ni siquiera recuerdas tu propio hijo ¿qué está pasando aquí? ha sido Raya ¿no es así? tu hijo es Eric Eric los apellidos son la polla en Indonesia él es tu único hijo ah sí Eric ¿te acuerdas? Eric ya no está aquí no necesito a un niño tan mezquino ¿lo has echado? no 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 eso es imposible tío te conozco nunca abandonarías a tu único hijo no no me hables así vale a ver vale sí 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 pipipi que te requiere recuerda cuando le dejaste el primer día se aferró a ti porque tenía mucho miedo de no tenerte a su lado ah vale ella le da como recuerdos buenos para que un poco se dejar conseguir que nos deje entrar dentro ¿no? asustado de no tenerte a su lado eso es lo mucho que te quiere ahora y cuando tuvo ese accidente de moto estuviste con él todo el día y toda la noche en el hospital yo yo vosotros dos solo os tenéis el uno al otro yo le odio vosotros los niños de hoy en día no sabéis cómo es respetar a vuestros mayores niña impertinente holo ¿cómo? tío ¿qué estás haciendo? calla calla necesita usar la inmersión especial ahora mismo nos para adentro venga pero 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 bueno el tío este ¿qué está haciendo? mierda ¿qué ha pasado aquí? ¿dónde están Lolo y el acusado? oh niña pedante ayuda 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 a ver a ver pero bueno esa es la voz de Lul vamos allá ¿qué está pasando aquí? ojo ojo este no está por hostias ¿eh? vamos hombre ¿pero qué te ha pasado? cállate cállate tío suéltala ahora mismo oh ven aquí puedo contigo ahora es full que el tío vale padre de Eric combatazo ¿no? a ver a dos veces ¿no? he dicho que no me repliques oh me gustan los combates ¿eh? ¿cómo te atreves a tratar así a tu padre? ayúken no soy Eric tío abre los ojos no es tan diablado el hombre ahí está joder qué fácil pues supongo no habrá juicio no mi hijo esta es mi oportunidad es salvar a Lulu y el tío Woody vale agradezco que no tenga que volver a hacer lo del juicio que quizás es un poco más peñazo lo de recopilar las pruebas y todo prefiero un poco más de agilidad en eso aunque los puzzles luego estos son los más complicaditos del juego como el de el del incendio y todo eso ¿qué le pasa a este? Eric hijo mío ¿dónde estás? a ver que la abro sin más qué horas de llamar son estas a ti que te imparta solo voy a salir con mis amigos para salir con esos inútiles otra vez ¿no? perdiendo el tiempo con la moto corriendo por la carretera y siendo una amenaza para la sociedad dije que no hablarse así de mis amigos son una mala influencia Eric ¿quieres dejar de meterte en mi vida viejo? da igual me voy otra vez ¿qué crees que es esto? ¿un hotel? típica frase Eric vuelve aquí estoy hablando contigo vale pues nada hemos de se entera vale hay que ir recordando todas las cosas todas las cosas vamos para atrás mira como le echaba broncas aquí te dije que no jugaras con la pelota dentro de casa ahora mira lo que has hecho lo siento y no te dije que vigilases la tienda entonces ¿qué estás haciendo con la pelota? limpia eso de inmediato no pises los cristales vale papá bueno vamos a seguir hola hijo ¿qué haces aquí solo? ¿por qué no vas a jugar con tus amigos? hoy quiero jugar con papá ¿no te parece bien? por supuesto que hace bien pequeño toma tengo chucherías para ti caramelos mis favoritos ay qué tiempos esos en los que los hijos quieren jugar con nosotros y luego hace mayores y ya se alcanzan normal hijo mío ¿dónde estás? no no Eric hijo mío por favor no quiero perderte vuelve si es por mi culpa yo cuidado eso ha sido rápido mira esto ha sido rápido hola tío me gustaría comprar algunos juegos artificiales ¿tienes a la venta? lo siento Raya pero tengo que cerrar temprano ¿eh? ¿por qué? mi hijo ha desaparecido sé que rara vez llega a casa a su hora pero esto es raro incluso para él ¿has visto a Eric en alguna parte últimamente? ¿crees que debería ir a la policía? no tío pensé que llegaba tarde a casa por los preparativos del festival pero no ¿por qué no se lo pide Raya? Lulu dejó que se uniese al comité el año pasado otra vez esto la gente sigue repitiendo este recuerdo si estuviese ocupado con el festival podría hacer que permaneciese en el buen camino pensé que eras una chica inteligente sensata ni hay grandes esperanzas en ti pero ni siquiera te molestas en pedirle que se una a tu comité ¿por qué debería pedírselo? ¿para que él y sus amigos puedan volver a amenazarme? ese chico no sirve para nada el mundo está mejor sin él no ha sido más que una espina en tu costado y en el mío joder ¿por qué hablas así de Eric? es mi hijo espera estás sabes algo ¿verdad? ¿dónde está mi hijo? ¿qué has hecho? otro más otro que pilla porque claro Raya es durísima inútiles esta gente realmente inútil bien haré mis propios fuegos artificiales oh mirará un tutorial en YouTube Raya espera pues ahora otra cosa ¿no? ahora ¿qué será lo que haga que Lulu ya acabe perdiendo el norte? aquí no hay nada así igual que antes ¿y ahora qué? oh ¿qué es esto? un caramelo de jengibre recuerdo que Lulu está buscando esto vale pues va a acabar ella también perdiendo la razón la Lulu está hiciera lo que hiciera la gente seguía comparándola con Lulu vale claro es que él se mete también en la piel de Raya no tío es que todo el mundo la compara siempre claro es que y con su poder ella ¿hasta dónde llega en la mente de la gente? ¿a cuántos ha? y el hombre llorando mi hijo mi amado hijo mi único hijo ¿dónde está? soy un mal padre ahí arrepiéntete y la otra con tío no lo eres Raya está descontrolada la encontraré y se lo haré pagar bueno bueno puedes confiar en mí ¿vale? ¿quién eres tú? ah también se ha olvidado ya de ella quiere que todo el mundo se olvide de Lulu para que no la comparen supongo claro ¿dónde está mi hijo? Raya ¿sabes dónde está mi hijo? por favor la he comparado con Raya eso sí que la ha enfadado vamos vamos he estado aquí casi todos los días desde que era una niña ayudándote a atender la tienda siempre me dabas mi caramelo de jengibre favorito antes de irme dijiste que también era el favorito de tu difunta esposa tú de todas las personas debes recordarme Raya dime dónde está mi hijo nada nada que no se entera que está ido ahora sí que se ha cabreado pues nada este estará divagando en lo suyo hijo ¿dónde está? ¿le doy el caramelo o qué? voy a mirar por aquí si hay algo recuerdo que liberé una rata aquí en la caja pero veo que ya no a ver Lulu nadie se acuerda de mí nadie ¿qué? le doy el caramelo ahora no ¿qué está pasando? ¿son todos los demás o soy yo? todo lo que recuerdo es falso ¿son reales estos recuerdos? nadie me recuerda nadie me conoce estoy sola solo soy una extraña chica que delira ¿verdad? ¿acaso existo? ¡ojo! sin duda se va oye tía tu cuerpo está oscuro nadie puede verme nadie me conoce este no es mi mundo ¿verdad? esa es la única razón ¡hostia! ¡hostia! puedo usar la inmersión espacial en ella no hay tiempo que perder ¡cuánta Lulu! rescate ¡oh! hola aquí no hay nadie está a todas oscuras ahí hay una lámpara extraña debería ir a comprobarla vale vamos cuando no está iluminada está abierta la puerta acaba de abrirse un instante tal vez tiene algo que ver con esa lámpara tal vez amigo ¡ah! tengo el orbe bien sin la luz estamos completamente oscuras ¿qué? la puerta se abrió en cuanto se apagaron las luces pero quiero mirar un poco por ahí también vale no hay nada ok a ver habrá que ir jugando con las luces ¿no? por lo que veo aquí hay claro claro y ahora pondremos la luz y habrá un puente esta habitación parece que se está cayendo a pedazos la Lulu está ahí ¿eh? ¿hay alguien ahí? ¿hola? ¿solloz o solloz? vale es de niña no para de llorar tengo que llegar hasta la luz y averiguar ¿qué está pasando? pues pondremos la luz ¿no? bastante obvio pero no hace falta que me lo diga sí, sí lo sé amigo ¿ahora qué? ¿ahora qué? esta no es tan fácil ¿eh? a ver si lo quito ¿qué pasa? que se irá al puente claro ¿eh? hostia pues qué putado a ver uno es más grande que el otro puede ser que este es más pequeñito pero suficiente y este es más grande ¿no? a ver que no me a ver uno es más grande que el otro joder qué raro esto ¿no? ¿y si los cambio? ah claro porque hace demasiada luz ahora lo entiendo aquí hay que poner el grande y ahí el pequeño si no hace tanta luz no se apagará porque solo ilumina un trocito ahí está bien vale espérate tú que ahora necesito otro a ver ah claro no lo quito ya está nada ya lo tenemos soy ozo ¿estás bien? ¿por qué todos se olvidaron de mí? no valgo para nada no soy nada ¿acaso soy real? soy ozo he perdido mi corazón mi corona lo he perdido todo ¿he perdido su corona? ¿puedo ayudarte en algo? parece desconsolada este lugar ¿qué eran esas cosas tan raras? debería comprobarlo pensaba yo que esto le iría bien pero nada a ver ¿qué es esto? una gran estatua de un cisne con una corona ¿qué es eso? hay unas palabras grabadas en ella a ver una reina no es nada sin sus súbditos esta es la sala de trofeos de la reina cada tesoro contiene el recuerdo más querido de uno de sus súbditos a ver ¿qué debo hacer con este pedestal? debe haber algún tipo de pista por aquí a ver déjame probar tal vez es que yo no sé en dónde va cada uno aquí debo poner un orbe para iluminar la habitación que bueno vale esta es la la de la flor vale ok el problema es que no puedo ver más porque no tengo no es suficientemente grande la bola ¿sabes? vale vale pero ya le pillo si cojo esto necesito una más grande tío o la más grande ¿no? a ver puedo cambiar es pequeña esta ya verás ahora tengo la grande ¿vale? voy a probar vamos a ponerla esta es la bola más grande que había no hay más grandes genial vale bien aquí pillo esto porque este no es y aquí hay que poner el de esto de jengibre ¿vale? ah algo como una bola de billar esta es una estatua del tío no sé qué vale yo creo que este es el de la flor y este aquí la medalla las gafas y esa cara severa es el señor Agung ya está creo lo tenemos bien bien ha aparecido una corona están muy bien los puzles la verdad es que están guays tengo la corona reunamosla con su dueña esto ya lo puedo volver a pillar o no ya lo necesito para nada vale mi corona sí sí ya lo recuerdo soy una reina no necesito que nadie me recuerde quién soy soy fuerte con o sin la aprobación de los demás incluso si todos los demás se olvidan de mí pero ¿por qué? ¿por qué tuvo que hacer todo esto? mí a todos ¿por qué ella? raya no vale pues oye parece que hemos descubierto una de las cosas más importantes ¿no? tenemos otra hoja ahora sí bien una nueva página del cuaderno de hadas del sur agitó su varita mágica hizo su milagro y le dio al cisne una corona bien mira a la nirmala Lulu ahí se conocen claro esa es nirmala no 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 vayas ahí ah porque era mala es verdad el puto gato otra vez lo pasará le pondría acento así como andaluz es un gato cachondo me cae bien tú ¿de verdad eres bosque el gato de mi sueño? ¿por qué estás aquí y en esta forma? realmente no tienes ni idea de lo que ha pasado ¿acaso puede distinguir entre la realidad y la fantasía? ¿qué se supone que significa eso? ya lo verá oh basta de respuestas crípticas oh ¿qué está pasando? nirmala va a convertir a Lulu en un extraño monstruo como hizo con Eric ha llegado el momento el mundo ha terminado todo el planeta se convertirá en ceniza ¿eso es del borrador de un libro de cuentos que encontré? la profecía soy el portador del apocalipsis este mundo debe terminar para ser salvado no tiene ningún sentido no hay otra manera ¿quién es nirmala? ¿por qué sigo viéndola en mis sueños? ¿por qué ella? ¿por qué ella? claro porque ella es raya hijo cuando eran pequeña oh no ahora no es momento para esas preguntas debemos apresurarnos ahora vete oh vale me vuelve a tirar el tío y me vuelve a tirar ¿no será ella raya? uff bosque nirmala ¿qué? raya ¿por qué haces esto? tú farsante oh no Lulu no por favor no uy 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 coño se ha cignado raya tú farsante maldita sea se ha ido ¿a dónde se fue? necesito ayudarla ella dijo raya ¿va a enfrentarse a raya? qué rayada eh Atma vamos al puente vale hostia almirante otra vez resucitado eres tú pensaba que estabas en el accidente con Eric eh Atma vamos al puente raya te está esperando what mirante raya te está esperando Atma vamos al puente mierda mirante tú también no qué te ha pasado vamos al puente raya te está esperando joder vale vamos al puente él se va con la pachorra al gato fíjale va con la pachorra absoluta aquí ya no queda nadie venga hombre hijo vamos vamos a ver aquí se para aquí porque debe ser aquí siempre pensé que esto es un tío pero debe ser por aquí el puente pues rápido bueno gente hay eso ya me me deja un poco más tranquilo el saber que todavía hay gente bueno gato va a su pachorra absoluta yo claro de ver es por aquí pues no por aquí venga vamos ahora por aquí vale hemos llegado a esa zona que ya pudimos ver pero pero que no podía no podía ser alza porque había como aquí había un tío que estaba con la camioneta averiada pero parece que ahora ya está bien todo hasta ya se puede pasar está desbloqueado uy cuidado vale hombre por fin hemos encontrado a raya costado costado raya atma estás aquí chan 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 vaya mira la la otra uh ¿qué? lulu lulu todo es culpa tuya tú has hecho esto has destrozado este pueblo me has destrozado a mí exactamente como pensaba ese extraño festival todo es una cortina de humo no solo el festival todo el instituto entero esta gente todo este pueblo todo esto solo es solo una parte de tu engaño tu plan para robar mi identidad para robar mi vida cállate bueno bueno esta no es la raya que conozco esa raya ella ella es una soñadora no una mentirosa ella teje historias a partir de las vidas de las personas que la rodean y no las engulle convertiste a estas personas en tus marionetas con ese extraño poder tuyo todos son personajes secundarios en una historia a la que tú eres la protagonista cállate no sé cómo sentirme con ese poder tuyo pero lo único que sé es que está en las manos equivocadas controlas a todos los que te rodean y destruyes a los que no te siguen el juego como a eric ¿verdad? eres una cobarde con miedo al mundo real así que creaste este mundo caótico para gobernarlo con un poder que no merece eres una bruja loca hipócrita hambrienta de poder bueno cállate cuidado ya para se ha cargado el pájaro parecía mucho más fuerte pero se lo ha cargado rápido y se ríe uy 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 está tarada pero qué cojones raya qué pasa parece que has visto a un fantasma yo te he estado buscando por todas partes bueno ahora estoy aquí qué quieres de mí respuestas dónde está eric qué le pasó eric ya no está ya no está qué quieres decir con que ya no está tan solo dime en aquel momento tú por qué te sigue importando eric por qué a todo el mundo le sigue importando ese idiota nos hizo daño a los dos hirió a todo el mundo solo es una amenaza un insecto pero ya es suficiente no quiero hablar más de eric ah pues venga a otra pregunta el caos de la ciudad es cierto lo que dijo lulu que es bueno al final me harán hacer todo el caos de la ciudad es obra tuya ¿no? ¿yo? ¿por qué iba a traer todo ese caos a la ciudad de loca? amo esta ciudad amo a su gente ya te dije que fue el transgresor el poder que sentí que procedía del cielo sea lo que sea está arruinando mi plan perfecto es cierto lo que dijo lulu la gente del instituto la dirección del festival todo el pueblo lo estás controlando a todos ¿por qué? ¿por qué usas así tu poder? porque hay que hacerlo atma por nuestro sueño me han dado este poder así que lo usaré como quiera y quiero usarlo para cumplir nuestros sueños hay que hacerlo confía en mí ya hemos hablado de esto ¿verdad? si usas tu poder demasiado tu cuerpo oh no te preocupes por eso resulta que incluso después de todo esto me siento más fuerte que nunca como si fuera invencible bueno supongo que es a costa de cargarse a los demás ¿qué está pasando con ese festival? ¿recuerdas nuestra lista de deseos? si la que vamos en las que así no hemos hecho ni uno queríamos organizar una fiesta ¿verdad? esa es la fiesta más grande que hay toda la ciudad celebrándola con los otros solo quiero divertirme contigo atma vale atma necesito que confíes en mí siento no ser lo suficientemente fuerte sentí que habían muchas cosas que se interponían entre nosotros y nuestros sueños pero incluso con este poder no puedo controlarlo todo pero de bien eliminaré los obstáculos y entonces entonces podremos volver a pasar tiempo juntos podremos hacer todo lo de nuestra lista de deseos sin trabajas sin trabas ni complicaciones raya sabes que nunca he dudado de ti y no es necesario que lo sientas por favor no sigas con esto deja de complicar las cosas hagamos juntos nuestra lista de deseos ma me me odias no yo raya a que despierta recuerda el mundo más perfecto es uno con imperfecciones oh esa es la verdad esa es la realidad desapare de otra lula por qué todo ha tenido que terminar así raya lo único que siempre quise solo quería ser feliz con atma ahora nos toca ir ahí una flor amarilla puedo usar la inmersión espacial en ella vamos allá porque como no puedo ir a ningún otro lado imagina adiós me voy me voy paso no quiero saber nada venga a ver esta magia que estás haciendo cómo estás nada he abierto un cuaderno y un boli así soy yo un mago hay que no me deja que hace este libro no paras de abrirlo what este libro raya que este libro atma no 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 hay a que lo tira que ha hecho tú qué estás haciendo con ese libro no sabes lo peligroso que es quién te lo ha dado por qué lo usas conmigo esto es yo raya qué estás haciendo reconoces el libro ah es un oscuro presagio una semilla de calamidad mira que acabo de saber lo que está pasando aquí mira que lo acabo de averiguar creo me parece me parece que es que no sé si decirlo ahora pero bueno ver que todo lo que hace es tener perdición instrucción claro porque ella raya es nirmala en el momento al inicio del juego cuando los dos ella está en el puente que está ahí con el agua que está a punto de ahogarse él le da el libro pero el libro no consigue agarrarlo y él se cae al agua y yo creo que le hemos palmado que estamos muertos y ella lo que quiere ahora es hacer una historia en la que no estemos muertos pero si pone a los otros personajes que saben que murió pues no podrá hacer su historia fijo todo lo que hace es tener perdición vale sí pero qué es no necesitas saberlo pertenece al transgresor al que está en el cielo eso debería ser suficiente para que entiendas que no puedes tenerlo en tu poder algo así yo creo no me lo puedo creer precisamente tú en posesión de ese libro como ha podido suceder trabajé tan duro para asegurarme de que todo fuera perfecto y aún así no puedo encontrar algo tan simple como unos fuegos artificiales pero no importa porque matarme tratando de encontrar algo tan infantil cuando puedo mostrarte lo de verdad ay dios lo ha roto ay dios se acabó se rompió del todo ¿no? ¡Cabum! vale vegeta ha llegado a la tierra oh pues mira huevos artificiales capítulo 3 Lulu terminado pues el capítulo ha sido intenso y largo sí, sí voy a guardar voy a guardar muy bien pues vamos a guardar aquí y seguiremos en el próximo capítulo a ver qué nos depara esta fantástica historia en la que acabamos de ver que se acaba de liar bien parda la está liando muy muy mucho nuestra amiga Raya y aún no sabemos yo creo que esa teoría que os he contado para mí me empieza en mi cabeza a cobrar sentido pero veremos si ha acertado nada nos vemos en el próximo episodio y adiós que se ha acertado Gracias.